Desde el principio de la gestión municipal, el apoyo a la Policía Nacional para la lucha contra la inseguridad ciudadana ha sido un tema vital para el alcalde David Rojas. Al término de la anterior administración municipal, San Luis solo contaba con cuatro cámaras de seguridad, un deficiente sistema de grabación y almacenamiento de imágenes. Con esos pocos recursos heredados, nos pusimos a trabajar e iniciamos el cambio que San Luis se merece. La gestión actual, cuando llegó, encontró solamente cuatro cámaras, las cuales en sí le faltaban también mantenimiento, a diferencia que ahora tenemos ya 30 cámaras operativas. Y toda esta tecnología que tenemos acá, si es que no hay alguien atrás, que es nuestro alcalde, el doctor David Rojas Massa, y también lo que es nuestro subgerente, el señor Jorge Arbe Estrabil, lo cual ellos tenemos lo que es una central, una real central. El alcalde David Rojas, junto al subgerente de seguridad ciudadana, Jorge Luis Arbe, ejecutó un plan de remodelación integral en la central de videovigilancia en San Luis, que fue equipado con lo último de la tecnología y personal altamente capacitado. San Luis es un distrito que ha crecido muy rápido en tecnología. Ha crecido de enero del 2019 a enero del 2020. Cuenta con una tecnología de punta, la cual va creciendo constante de los proyectos que se están realizando. Actualmente tenemos un servidor, lo cual nos permite realizar una grabación de 8 terabytes y cumpliendo con lo acorde a la ley, 30 días de grabación. Contamos con un video wall de 12 monitores, lo cual nos permite visualizar las incidencias en tiempo real. Contamos con tres puestos de monitoreo y un puesto de incidencias, que nos permite estar a la par tecnológicamente actualizados. Esta gestión, como dice su lema, por un San Luis diferente, es lo que queremos dejar, un legado de un San Luis diferente. También se ha desarrollado un plan de vigilancia y monitoreo en diversos sectores de nuestro distrito bajo el enfoque de cámaras de videovigilancia y patrullaje intensivo. Nuestros serenos vigilando las calles y nuestros operarios de cámaras de videovigilancia trasladan la alerta ante una emergencia al jefe de operaciones, quien luego deriva al personal al punto donde sucede la acción. Ante cualquier emergencia o acto delincuencial, nuestra Central de Seguridad Integral actúa de inmediato las 24 horas del día. Trabajamos por un San Luis seguro para nuestros vecinos. Seguimos trabajando por un San Luis diferente.